La heredera de Mr. Satan y el peleador más fuerte del Universo 11 inauguran la segunda temporada de Dragon Ball FighterZ. Tendremos tres nuevas historias como parte del primer DLC del remake de Resident Evil 2. El DLC llamado The Ghost Survivors nos presentará tres escenarios en donde exploraremos las historias del propietario de la armería, Robert Kendo, la hija del alcalde, Katherine Warren, y un soldado de Honk. Estas tres crónicas nos permitirán explorar más la historia de Raccoon City a través de otros personajes que se vieron envueltos en la epidemia del T-Virus. Vayan apagando las luces y subiendo el volumen que The Ghost Survivors llegará al remake de Resident Evil 2 este 15 de febrero. ¿Se acuerdan de Ivern y Daisy? Pues por fin Riot les dará su primera nueva skin desde su lanzamiento. Por medio de una actualización de los desarrolladores, Riot Games ha revelado varios de los planes que tienen puerta para League of Legends en la primera mitad de 2019. Familias de skins como Project y Arcade recibirán nuevos atuendos. Tendremos un nuevo evento versus en donde habrá que decidir si somos Team Perritos o Team Gatitos. Familias de atuendos como High Noon serán actualizadas y tendremos nuevas skins de música como KDA. Para finalizar, Riot hace justicia al anunciar nuevos atuendos para personajes que no han recibido uno nuevo en años, tales como a Mumu, Shaco, Ivern y Cillian. Y no se preocupen por los atuendos Prestige para Ari y Evelyn KDA, ya que también llegarán este año. Reviviremos la historia de guerra ahora en el Nintendo Switch. THQ Nordic ha anunciado por medio de un nuevo trailer que Darksiders World Master Edition llegará a la consola híbrida de Nintendo este 2 de abril. Esta edición es una remasterización del primer título de Darksiders, en donde seguiremos paso a paso la guerra en contra del consejo calcinado. Con el reciente lanzamiento de Darksiders 3, no es mala idea darnos una vuelta por el inicio de la aventura. Como si estuviésemos viendo el anime, por fin tenemos las primeras imágenes del siguiente RPG de Dragon Ball Z. Durante las finales del Dragon Ball FighterZ World Tour, Bandai Namco reveló el primer trailer del siguiente proyecto de la franquicia, el cual lleva como título tentativo Project Z. En el avance podemos ver a Goku y a varios personajes de la serie recreando partes vitales de la saga de Dragon Ball Z, desde la llegada de Vegeta hasta la pelea contra Freezer. Por el momento no se tiene aún una fecha de lanzamiento tentativa, pero ojalá cuente con el doblaje latino de los actores de voz originales. Muy pronto tendremos una versión física de Vázara Collection que incluirá los títulos Vázara 1 y 2. El estudio brasileño Cube Fight Interactive, desarrolladores del videojuego 99 vidas junto con Strictly Limited Games, publicarán esta colección para PlayStation 4, PS Vita y Nintendo Switch, contando con características especiales para mejorar la experiencia del jugador. Esta colección será compatible con PS TV y Vita TV. Tendrá soporte para modo vertical, incluirá un modo fácil para principiantes y rutas alternas con finales diferentes. Se espera que Vázara Collection llegue a los sistemas antes mencionados en los primeros meses del 2019. Nintendo tiene nuevas noticias sobre sus próximos títulos para dispositivos móviles. En su más reciente reporte financiero, el actual presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, nos tiene buenas y malas noticias. La mala noticia es que el lanzamiento de la versión para dispositivos móviles de Mario Kart titulada Mario Kart Tour será retrasada del 31 de marzo a una fecha sin especificar para este verano. Esto debido a que se desea mejorar la calidad de la app y expandir el contenido adicional. La buena noticia es que Nintendo tiene preparado un nuevo título de Dr. Mario para móviles bajo el nombre Dr. Mario World, que está siendo desarrollado en conjunto con LINE Corporation. Dr. Mario World será lanzado simultáneamente en 60 países este verano e incluirá microtransacciones dentro de la app. Persona Q2 New Cinema Labyrinth ya tiene fecha de lanzamiento en Occidente. Atlus ha revelado que este próximo 4 de junio podremos por fin tener en nuestras manos el juego de Persona Q2 para el Nintendo 3DS en formato físico y digital. Quienes realicen la preorden del juego en formato físico o adquieran las primeras copias podrán obtener una copia del juego junto con un set de cuatro botones de los cuatro protagonistas. También fue anunciada una edición de colección llamada Showtime Premium Edition que incluirá una copia del juego, un libro de arte, una caja especial, unos botones, unas cartas coleccionables y un peluche de Coro-chan de 5 pulgadas. Por fin tenemos fecha para el lanzamiento de la película animada de Super Mario Bros. Váyanse acomodando que tendremos que esperar un poco de tiempo ya que el presidente de Nintendo ha informado que el largometraje de Super Mario tiene una posible fecha de estreno para el 2022. El filme se encuentra bajo la producción de Illumination Entertainment, creadores de la saga de mi villano favorito. Por otro lado también se reveló la fecha tentativa en la que será inaugurado el parque de atracciones de Super Nintendo World, mismo que será abierto al público en el 2020, esto con el fin de coincidir con la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tenemos poco más de un año para ahorrar si es que queremos ser los primeros en la fila para entrar. La heredera de Mr. Satan y el peleador más poderoso del universo 11 se unen al popular juego de peleas de Dragon Ball como DLC. Videl cuenta con herramientas para mix-ups y el gran Saiyaman se encontrará anclado a su botón de Ki, sustituyendo los proyectiles de energía con los que cuentan los otros personajes. Jiren es un personaje que cuenta con counters tanto físicos como para proyectiles, con un estilo de pelea basado en predecir lo que su enemigo va a realizar. La segunda temporada también tendrá a otros cuatro personajes, incluyendo a Gogeta y Broly, basados en su aparición en la más reciente película de Dragon Ball Super. Estas fueron tus Patch Notes 04.02 del 2019. Puedes checar todas las notas de hoy en el link de la descripción. No olvides suscribirte al canal, darnos un like y comentar. Mi nombre es Ursa Estrada y nos vemos en la próxima actualización.